¡Ay, qué lunita maravillosa! Alumbra, luna bendita, con tu luz maravillosa Alumbra, luna bendita, con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Y derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Y derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con la vela rutilante, donde las penas se olvidan Alumbra, luna, y alumbra, luna Esta cumbia colombiana Alumbra luna, ay alumbra luna Esta cumbia colombiana Alumbra luna bendita Con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita Con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita Esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita Esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante Sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante Sobre este ruedo que gira Con la vela rutilante Donde las venas se olvidan Con la vela rutilante Donde las venas se olvidan alumna luna y alumna luna, esta cumbia colombiana.